¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y bienvenidos a Siname. Así es, estoy aquí presente con todos ustedes para reaccionar al capítulo número 3 de Urusai Yatsura. Lo estoy esperando todo el día, no sé qué pasó, que se enamoraron en subirlo, pero bueno, acá está ya por fin ante ustedes este capítulo y así como también la reacción. Por ello, empezaremos esto en 3, 2, 1, play. Adentro está escuchando una música y casi la canto. Ya, este es otro anciano, pero mucho más grande, me imagino, ¿no? Podré mi vida en peligro en estudiar y asegurarme de... ¿Y tú de qué te encargas, amigo mío? Se va a ir a la escuela del prota, ¿no? Supongo, supongo. Si es un nuevo personaje, tiene que interactuar con los... ¡Qué miércoles! Bueno, sí me acuerdo que bajó desde un avión, pero... ¿Qué? ¿Es millonario? ¿O una cosa así por el estilo? Parece que sí, no... Ah, no, yo pensé que el anciano, el pelado, eran los mismos ancianos que estaban ahí en la tierra. Porque era bien dramático el señor. Ah, ya, y justo va a caer en la escuela. Esa es una llegada... Esa es una llegada con estilo. Ya, estamos aquí de vuelta. Sí, salté en el opening. No les avisé, pero ya lo salté. Sí, ¿por qué la tipa lo sigue? Sé que es un extraterrestre, pero debe entender... Pero debe entender de que está en una escuela. Debe entender eso, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, ah, llegó, llegó, llegó. Llegó de una forma vistosa a su nueva... Ah, ah, a la escuela, a la escuela. ¿De dónde apareció el escritorio? ¿O llegó con él también? Bueno. Bueno, casi te vas para el lobby, amigo mío. Así que tampoco te... Te hack de eso. El anciano está muy déprete, está muy déprete. Uy, cuidado, se enamoren. Cuidado, se enamoren. Sí. Sí. A ver. ¿Se imaginan que alguien en la mierda el bajara de ese modo? Privados. Si no me presento a tiempo... Pero, pero... Sí, está... O sea, esto está... Ilegalísimo lo que estás haciendo. Tranquilo, bájale, bájale, bájale a tus zumos, amigo. Ah, verdad, fue, fue ello, fue ello, fue ello. Ahorita, ahorita va a estar agradecido, ¿no? Ahorita va a estar agradecido y se va a enamorar. Ya ves. A ver, amigo, amigo, amigo. Tú estás en coqueteos con la otra. Aunque, a ver, tú no quieres nada con la otra igual. Igual. Igual es un medio medio medio... Ves velete el tipo. Algo parece. Le dijo algo. ¿Por qué no maltratan al protagonista de ese modo? Esa risa. Los cerce... Dinerico, dinerico. Para. ¿Por qué? A cada rato tiene que ser florero. ¿Qué? ¿Y tú? ¿Y tú qué estás haciendo? Es bien florero, o sea... Uy, mecha, mecha. Verdad, ahí está ahí cerca. Au. Ella puede volar por sí sola, amigo. Déjala. No me digas que también se enamora. Esos movimientos, esa animación. Es un goto. Claro. Es un alien. Es un alien. Una extraterrestre. Y la otra pasó al segundo plano, ¿no? No, sean malos con el prototas. Hace lo que puede para vivir, al menos, ¿no? Uy, acá hay un cuadrangular. Cuadrangular de aquellos. ¿Y ahora qué? Ok, ok. Bueno, al menos la chica ya entendió que debe darle ese espacio al tipo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Tus propuestas deben ser eficientes. ¿Qué dirá? Dirá una estupidez. Se tomarían medidas disciplinas de la autonomía y desenergía contra cualquier no sé qué. El orden debe mantenerse desde el principio. Todo lo que venga después se arruinará. Pero tú llegaste casi tarde. Pero eso es tortura excesiva. ¿Qué? No, no puedes hacer eso. Todo lo que estás diciendo ilegal. ¿Por qué con el prototas? No, no creo que voten por ti con esas medidas tan drásticas. Sí. Pero con eso los compra. ¿Qué? ¿Y dónde está la igualdad, amigo mío? Sí, ¿dónde está la igualdad, mi estimado? El prototas. Pero, no entiendo. ¿Por qué pueden pensar en él si él es el que tiene más mala suerte de todos? Suyo, te va a mucho más y ya le adorma. Bueno, sí. Si se enfrente a un extraterrestre, podrían, podrían tener razón. Moriboshi. ¿Moroboshi o Moroboshi? Le da igual, ¿no? También va a decir una tontería. Va a decir una tontería. Ya ves. O sea, ya me iba... Ya me iba a venir. Ya veía venir que iba a decir algo referido a las chicas. Empate. Empató con el peor. Sí, empató con el peor. Para darle más dramatismo, pues, muchacho. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Pero de qué? ¿Lanzar, este, lanzar, lanzar, lanzarse? ¿Cómo vale cañón o qué? ¿Cómo? ¿Destruir árboles? No. No. Exactamente. No, Luke no va a salvar. Ah, entre los dos. Oye, eso es muy peligroso. Ya. Mira, y la manzana se le cae. No se le cae. Tiene habilidad, tiene habilidad. Ya, ya. Yo dije a la chica. Bien, ah. Bien, bien. Es inteligente el tipo. ¿Cómo salta? Genial, genial. Sí. Tiene habilidad, tiene habilidad para eso. Darling. ¿Te imaginas que se besen? De casualidad. No sé por qué me imaginé eso. Como Naruto y Sasuke. Lo salva, lo salva, lo salva. ¿Se va a enfrentar contra ella? Ya ves. ¿Por qué? ¿Por qué los narraban como si fueran Pokémon? Ojito ahí. Es que anime. No. ¿Por qué no están exagerados? Todas estas medidas son muy... Zafadas. Y el feliz. No, amigo. No lo hagas. Nadie en esta clase tiene una... Bien dicho. Lung no entiende qué carajos estaba pasando. Decía que este anime es muy chistoso, pero tiene sus momentos dramáticos. O sea, dramáticos con intención de dar risa. Es como que... Escena dramatizada. No, una escena así suma... Demasiado dramatizada. Un choque, un choque de electricidad. Ahorita, ¿qué va a pasar? Se fue al baño. No, va a caer en... Ya ves. Va a caer en... Se iban a chocar. No. No. Se me hace que va a pasar algo sumamente forzado y extraño. Quieres ser mi enamorada o algo así, ¿no? Bueno, va. Amigo, pensé que le... Bueno, lo más importante. Tiene más dinero. Das miedo, mi amigo. Tampoco. Uy. ¿Ves? Va a pasar... Va a pasar algo sumamente... Extraño. Iba a pasar algo así. Ya sabía. O con Lung o con ella. Ahorita la tippa seguramente se olvide de Ataru. Ya fue amigo, ya. No, aparte el tipo es un poco bandido. Bandido, recontra bandido. Amigo, tienes a otra chica. Ella está comprometida con ella. Con él. Total. No. No es amor. Es... Como... No es amor. Lo que tú sientes... Es una excepción... Obsesión. Mira, qué bonito. Alto diseño, ¿eh? Pero... Se ha vestido... De manera... Idónea para el momento. Aprecia eso, amigo. Pero si es muy... Este... Como que muy... Invasiva. Ya olvídate tú también, tipo. Ya no quiere nada contigo. Alumno. Ya ves. Es como que un entrevero entre esos cuatro. El único... Los únicos de color son ellos. Sí. Para nada, Diego. Va a pasar otro... Otro... O... O... Algo... Muy loco. Sorprendido en un laberito. Y Loon se va con él. Y ella... Quiero que... Quiero... Quiero... Quiero que se quedó... Se quedó con... Se quedó con Loon. No, se quedó con el chico. No. Ya... Bueno, yo pensé que se quedó con el chico, pero... Era obvio... Era obvio que iba a pasar eso. No le salió el plan, pero no es su culpa. No. Ninguno... Sabía que iba a pasar. Ajá. Hicieron la misma estupidez. Otro Ya, aquí Acá sí la juegan ya Es porque son idiotas los dos Ya Ya Y pasó Y pasó Ay Dios Ellas sí se perdieron literalmente Están solas Pero, a ver, Lung puede alumbrar, ¿no? Me imagino Tienen miedo Tienen miedo, tienen miedo Nictofobia y claustrofobia Ajá Por Lung, ¿no? Ya ves Por la chica Es parecido a lo otro Ya ves Está ahí, así puede alumbrar Cambió 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 un segundo Y ahorita sí creo que se van a morar estos dos Pero no entiendo Quiere con Lung Pero trata de una manera Muy bonita a ella Que, ¿no se dieron cuenta? Sí O sea, ¿qué pensé que se iba a dar cuenta? Chaman Los dos tienen poderes Ya se perdieron por completo Pero yo digo que Lung tiene O sea, tiene la habilidad de alumbrar Y dar Dar este Dar este Electricidad Ya fueron Ya fueron ¿Qué es eso? Ya ves Ya ves Ya ves Eso 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 Pero activaron algo Que no sé qué es ¿Qué? ¿Qué? ¿Una nave? Era una nave de ellos Me imagino Como para que la active ¿Qué fue? Los dos abrazados Qué buen Qué buen Es muy alivial Comida de las God Para mí De repente a muchos no les gustó a este tipo Pero para mí Funciona bastante bien Ya fue el ending Mi opinión Escenas poscreditos Como siempre En cada capítulo Y ya ves Esta nave Creo que sí es De su misma especie De Lung Es otra ¿Cómo? Y la música Que le ponen Brutal Brutal Muchísimas gracias Seguro con un beso La próxima vez Algunos de Jachura Y publicaremos En un congreso amoroso Ahora mismo A este capítulo Les voy a poner un 9 de 10 Porque me ha encantado La comedia El punto que más me ha hecho reír Y ya lo habrán visto ustedes Es en donde están En las cavernas Donde se dan Estas situaciones Súper Súper Cómicas Entre los cuatro personajes Yo no puedo sacar Muchas cosas Al ánimo Porque está hecho Para que tú disfrutes Para que tú Pases bien Un buen rato Lo que A ver Lo que tal vez Pueda hallar O sacar Es que posiblemente El personaje El protagonista Deje de ser un mujeriego Y se enamore de Lung Que es la extraterrestre Y por el otro lado La chica se enamore De este guapetón Que solo se pone elegante Se pone así Bien Bien este caballeroso Cuando las mujeres Lo ven Cuando no hay Se vuelve ahí como Un poquito Un poquito Viedos No voy a decir Lo que dijo el protagonista Porque me funa Pero Podría Así se pone De esa manera Se pone Y Pues ya Me Me encanta De verdad Me encanta La interacción Que tienen Que han tenido En este capítulo Me encantan Los diálogos Que tienen Los estudiantes Uno dice Como pueden ser No sé Dejando de entender Que la casa Es estúpida Como para haber Votado por estos dos Y para tener A dos huevones Que uno Con unas medidas Sumamente estúpidas Y drásticas Heavies Y el otro Que su único objetivo Era que la chica Se le acerque Y es como que Bueno El colegio Como que está Medio loquísimo Y la otra Es la entrada Triunfal Que hace el nuevo Personaje Lo cual es Gracioso Porque O sea Es millonario Puedo hacer Todo lo que quiera ¿Qué le puedes decir? ¿No? Y ya Un capítulo Muy bueno Para mí Un anime Que de verdad No he visto Yo nunca he visto El anime antiguo Nunca lo he visto Sé que es De la misma autora Del anime manga Inuyasha Pero este Jamás lo he topado Ni siquiera Inuyasha Lo he topado Dije Voy a ver este anime Porque me encanta Cómo está el póster Me encanta el diseño Que tiene el póster O sea El dibujo Que tiene Tanto la prota Como el protagonista La protagonista Visualmente Se ve bien Se ve bonita El diseño Es un acierto Yo creo Y más En esta nueva versión De verdad No he visto nada De lo que es El original El anime original Pero Lo que estoy viendo ahorita De verdad Que Gustas Un gustazo Verlo Y pues Si les gustó Esta reacción Súmenos Y te ríos Suscríbanse Compartan Y me despido Con la próxima Más conocida De este Y todos los videos Si den En el Si no te gusta Mirar De este canal Te tienes que retirar Así que Corte